El 23 de abril de 1984 marcó el inicio de una serie de protestas en la República Dominicana. Enardecidas turbas que saquearon negocios, establecimientos comerciales y vehículos incendiados. La época donde el gobierno utilizó un solo recurso. La intervención de tropas militares que dejaron como resultado decenas de muertos y miles de heridos. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas y la policía nacional reafirman su respaldo irrestricto y su plena obediencia al gobierno de concentración nacional que encabeza el honorable presidente constitucional de la República, doctor Salvador Jorge Blanco. La huelga del 23 de abril de 1984, nombrada por muchos como la Poblada de Abril. La huelga del 24 de abril de 1984 está marcada por una serie de medidas que tomó el gobierno del entonces presidente de la República Dominicana, doctor Jorge Blanco. El 21 de abril de 1983, el llamado gobierno de concentración nacional firmó un acuerdo de facilidad ampliado. con el Fondo Monetario Internacional, cuyo acuerdo suscrito tendría tres años de vigencia y permitía al gobierno tener acceso a recursos económicos. Este acuerdo también contemplaba la aplicación de planes estrictos de austeridad, contracción del crédito, reducción salarial a funcionarios públicos y alza de precios de productos de la canasta básica, entre otras restricciones que el pueblo de inmediato rechazó. Las consecuencias inmediatas de estas medidas desencadenó una serie de huelgas antes de finalizar el año de 1983. El 23 de noviembre de 1983 se realiza la primera huelga que paralizó los 12 ingenios estatales que estaban en funcionamiento. Las tensiones sociales aumentaron al sumarse las huelgas de maestros y enfermeras que exigían reivindicaciones. No conforme con esto, el 26 de noviembre de ese mismo año, como método de recaudación de impuestos, entró en vigor el ITEVIS, conocido como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios. Es decir, la población comenzó a pagar impuestos directos como consumidor final. Las perspectivas que están transcurriendo en el curso de este año 1983. A esto habría que agregar que un impuesto sobre el cual ciframos grandes esperanzas, como el impuesto de las transferencias de bienes industrializados, el ITEVIS, por razones que no es el caso ahora analizar, porque ya lo hice en una intervención anterior. Amplios sectores se opusieron a la creación de este impuesto porque, según ellos, producía un encarecimiento y aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Antes de finalizar el año 1983, el 18 de diciembre, el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco había dispuesto a la ocupación militar de todas las casas de cambio de dólares que operaban en el mercado nacional, mediante el decreto 1572, debido a la alza desproporcionada del dólar y la devaluación del peso dominicano. Todos estos hechos desencadenaron una huelga general denominada la Poblada de Abril de 1984. La gota que derramó el vaso fue a lo que la población le llamó el palo acechado. Consistió en el alza de precios y ajustes económicos provocados por los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Tales acuerdos habían sido anunciados a mediados de los días del azueto de Semana Santa, cuando la población estaba desprevenida. La población dominicana había protestado por los acuerdos suscritos en el azueto de la Semana Santa. Exhorto a todos mis conciudadanos a aprovechar estos días de recogimiento y trascendencia espiritual en los que conmemoramos la pasión del Divino Redentor para meditar profundamente sobre la necesidad de que en cada hogar dominicano alumbre la llama de la confianza y la esperanza en el destino de esta gran nación dominicana. Muchas gracias. El lunes 23 de abril de 1984 se iniciaron violentas manifestaciones de protesta contra el alza del costo de la vida en la ciudad capital y en el interior del país. El número de lugares afectados, la cantidad de personas involucradas y la violencia inusitada con que se desenvolvieron los acontecimientos, evidenciaban que la situación estaba fuera de control inmediato de las autoridades policiales. Durante el transcurso del día lunes, por la ciudad corrieron rumores de que la policía no estaba actuando con suficiente energía. Era evidente que el número de muertos el lunes en comparación a jornadas posteriores demuestra que durante ese día, efectivamente, la policía no estuvo reprimiendo enérgicamente las protestas de la población. Probablemente no habían recibido órdenes expresas de hacerlo. El martes por la mañana del 24 de abril, la oficina de prensa del Palacio Nacional dio cuenta de una reunión del presidente de la República con los mandos militares. De acuerdo a los detalles de prensa, la reunión duró apenas 15 minutos, durante los cuales se presume que el presidente fue informado de la gravedad de la situación y se le ofrecieron sugerencias, una de las cuales tenía que haber sido la de imponer el orden con más rigor y firmeza, aceptando el hecho resultante de que podrían haber muertos y heridos en esa guardia. Durante las últimas horas de la mañana, y especialmente durante la tarde del martes, las Fuerzas Armadas asumieron pleno control de las operaciones y el número de muertos se disparó rápidamente en decenas, superando ampliamente las cifras del día anterior. Hubo versiones diferentes de la cantidad de víctimas en las calles, que diferían mucho. En efecto, las cifras oficiales publicadas por el gobierno dan cuenta de que el número de muertos y heridos y detenidos aumentó drásticamente el martes con respecto a las cifras del día. Pero realmente esa comisión a la que yo participé documentó 87 víctimas mortales y dudo mucho que haya habido una más que eso, porque los muertos no se pierden. Durante la tarde y la noche del martes, en la capital y el resto del país, fue reprimida enérgicamente la ola de violencia. La calma fue impuesta solo parcialmente. Al día siguiente, miércoles 25 de abril, la violencia se reanudaría nuevamente, pero con menor intensidad y una amplitud geográfica más restringida. El miércoles presentó diferencias entre los días lunes y martes. Entre el lunes, predominó el uso de bombas lacrimógenas sobre el empleo de armas de fuego, mientras que el día martes predominaron abiertamente las armas de fuego sobre las bombas lacrimógenas que a la vez se hacía empleo efectivo de éstas y no solamente un uso o presencia simbólica. La prensa del miércoles, en la tarde, anunciaba la comparecencia del presidente de la República en televisión junto al Consejo de Gobierno esa noche. El presidente iba a ofrecer esa noche un balance de situación de violencia que aún no había concluido del todo. La conferencia de prensa inició con el comunicado de los militares y la Policía Nacional, leído por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Manuel Antonio Cuervo Gómez. El mayor general Duervo Gómez, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. República Dominicana, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, Santo Domingo, Distrito Nacional, todo por la Patria, comunicado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esencialmente obedientes y apolítica e interpretando el objeto de su creación, que es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes, declaran que mantienen un control total ante los sucesos violentos que se han producido en el país, dirigidos con inspiración política, que han originado pérdidas lamentables de vida, heridos y atentados a las propiedades. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reafirman su respaldo irrestricto y su plena obediencia al Gobierno de Concentración Nacional que encabeza el honorable Presidente Constitucional de la República, Dr. Salvador Jorge Blanco. En presencia del Consejo de Gobierno Ampliado y de un gran número de dirigentes políticos y administrativos del Gobierno, Gómez reiteraba, de manera explícita e inequívoca, la más absoluta lealtad de las instituciones militares dominicanas al Gobierno Civil legalmente constituido. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y garantía Desde el punto de vista político, el comunicado de las instituciones militares tenía una nota de claridad en un panorama confuso. Muchas personas durante el día, especialmente intelectuales, periodistas y políticos, estaban preocupados porque la situación de violencia imperante empujara al país hacia otra crisis marcada por un golpe de Estado que desplazara al presidente constitucional, Dr. Salvador Jorge Blanco. Luego de los militares haber leído su comunicado en la presentación organizada en el Palacio Nacional, se asignó el turno a Winston Arnold, quien ocupaba la Secretaría General del Gobernante Partido Revolucionario Dominicano. Ahora le corresponde el turno en representación de la Dirección del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD al Secretario General de esta organización, Juan Winston Arnold. Partido Revolucionario Dominicano. Carta Pública. 24 de Abril 1984. Ciudadano Presidente de la República, compañero Dr. Salvador Jorge Blanco. Su despacho Palacio Nacional. Estimado compañero, este nuevo aniversario del glorioso 24 de Abril de 1965 encuentra al pueblo dominicano inmerso en una... Arnott leyó ante la Nación un documento relativamente extenso que planteaba, básicamente, un apoyo irrestricto e incondicional al gobierno constitucional en crisis. ...estidos e impuestos por el Fondo Monetario Internacional FMI y frente a las maniobras de especulación y agiotismo de sectores inestrupulosos del comercio y la industria, pero que en el fondo se evidencia como un plan conspirativo atentatorio contra la democracia... Los planteamientos del PRD, según estaban en el documento leído, tenían una intención conciliatoria. No solamente respecto a la población descontenta y los grupos manifestantes insurrectos, sino que también era conciliatoria respecto a las relaciones entre el partido y el presidente de la República. Hacemos provecho de la oportunidad para reiterarle nuestra disposición de unificar al partido en torno al gobierno en base a un programa concertado de acción, así como llevar delante las medidas coyunturales propuestas al tiempo de testimoniarle nuevamente nuestro firme respaldo y la decisión unánime de protegerlo y defenderlo con el mismo empeño y espíritu con que defenderemos nuestra conquista política. Reciba usted, compañero presidente, el testimonio de solidaridad y aprecio de sus compañeros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política. Fraternalmente por el Comité Ejecutivo Nacional, el doctor Rafael Molina Ureña y quien les habla, Winston Arló, presidente y secretario general sucesivamente. Muchas gracias. Viva el partido revolucionario dominicano. Luego tocó el turno de las palabras más esperadas de la noche y eran las del presidente de la República Dominicana, el doctor Salvador Jorge Blanco. Señores miembros del Consejo de Gobierno, señores invitados, pueblo dominicano, El 24 de abril es una fecha para construir o edificar el orden constitucional democrático de la República. El presidente inicia su intervención con lo ocurrido el 24 de abril de 1965. Recuerda aquel 25 de abril donde las puertas de la insurrección popular eran cruzadas por el pueblo dominicano de la ciudad capital en reclamo de la restauración del gobierno constitucional y la carta magna que habían sido derrocados el 25 de septiembre de 1963. En esta ocasión de 1984 estaban en el poder precisamente las fuerzas políticas que en aquel entonces habían encabezado y representado la revuelta militar de 1965. Hábil y astutamente, el presidente señaló que el movimiento de abril de 1965 era constitucionalista y se había producido contra un gobierno de facto por el retorno a la constitucionalidad, mientras que el movimiento de 1984 se producía con claras y abiertas connotaciones ilegales e inconstitucionales contra un gobierno legítimo. Esta violencia no tuvo ningún carácter de espontaneidad. Y fue sistemáticamente dirigida y al mismo tiempo inspirada por una unificación de esfuerzos, gestiones, acciones y conductas de militantes de un sector del partido reformista ligado a antiguos exmilitares, con militantes y dirigentes de sectores de la extrema izquierda dominicana. Estos últimos se venían entrenando para estos fines. Se recordarán nuestras informaciones y advertencias a los directores de periódicos y dueños y administradores de estaciones de radio... Aseguidas, en la presentación presidencial, se reitera la tesis ya expuesta anteriormente por dirigentes del partido de gobierno, en el sentido de que los culpables de los desórdenes eran algunos sectores del partido reformista y elementos de la extrema izquierda dominicana. Con esas afirmaciones, muchos argumentaron que, en lo que al gobierno concierne, necesitaba, al igual que en épocas anteriores, un chivo expiatorio. Acusar solamente a la extrema izquierda había dado la impresión de parcialidad por parte del gobierno en asumir la responsabilidad del hecho. Luego, el presidente detalló los daños causados por las turbas durante los días 23, 24 y 25 de abril de 1984. Para comprender mejor la magnitud de los hechos de violencias, saqueos y destrucción de propiedades, sangre y muerte, vamos a reproducir un resumen de los mismos en la ciudad de Santo Domingo y en todo el interior del país, que comprende los días 23 y 24 y este miércoles 25 hasta la 12 del mediodía. Daños a propiedades en el Distrito Nacional, días 23 y 24. Daños a propiedades en el Distrito Nacional, días 24 y este miércoles 25 y este miércoles 25 y este miércoles 25 y este miércoles 25. Daños a propiedades en el Distrito Nacional, días 23 y este miércoles 25 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 y este miér Comercios saqueados 3, establecimientos quemados 1, rotura de cristales a comercio 6, daños menores a establecimientos bancos 1, San Francisco de Macorís, puesto de Inespre asaltado 1, rotura de cristales a bancos 3, daños menores a comercio 7. Puerto Plata, tareas de callas incendiadas por encima de las 500, rotura de cristales a oficinas CDE, daños a las propiedades a nivel provincial, día 23-24 continuamos, las romanas rompieron los cristales de una sucursal bancaria, San Pedro de Macorís quemaron un kit del ayuntamiento municipal, Higüey incendiaron un vehículo privado. Barahona, rompieron los cristales de las puertas oficinas del ayuntamiento, rompieron los cristales de oficinas de la CDE, saquearon dos puestos de Inespre. La Vega, dos puestos de Inespre saqueados, un establecimiento comercial saqueado, Bonao, un puesto de Inespre saqueado, un templo religioso con los cristales rotos. San Juan de la Vaguana, un puesto de Inespre saqueado, Baní, dos puestos de Inespre saqueados. Moca, en la ciudad se saquearon e incendiaron un almacén de medicinas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Villa y Altagracia saquearon totalmente un puesto de Inespre, llevándose además todas las mercancías. Distrito Nacional, día 23, personas muertas, 8, personas heridas, 33, personas detenidas, 1,448. Día 24, personas muertas, 13, personas heridas, 74, personas detenidas, 752. Interior del país, día 23, personas muertas, ninguna, día 24, 16, personas heridas, día 23, 2, personas heridas, día 24, 48, personas detenidas, día 23, 402, día 24, 1,756. Esta violencia no tuvo ningún carácter de espontaneidad y fue sistemáticamente dirigida y al mismo tiempo inspirada por una unificación de esfuerzos, gestiones, acciones y conductas de militantes de un sector del Partido Reformista, ligado a antiguos exmilitares o militantes y dirigentes de sectores de la extrema izquierda y dominicales. Estos últimos se venían entrenando para estos fines. Se recordarán nuestras informaciones y advertencias a los directores de periódicos y dueños y administradores de estaciones de radio en el mes de agosto de 1983 de que los servicios de seguridad del Estado habían detectado cursos doctrinarios en escuelas con vestigios de entrenamiento en la guerrilla urbana y rural que revelaban la intención manifiesta de perturbar el orden constitucional y democrático de nuestra República. Y a esos propósitos respondían a muchos de los ensayos huelgísticos puestos en práctica en distintas comunidades del interior del país sin que apareciera un grupo dirigente responsable de las acciones, puesto que se pretendía presentar la imagen de que dichas huelgas eran actos espontáneos de repudio, teniendo el gobierno plena conciencia de que constituían la antesala de los actos iniciados el día 23. Ciertamente, abril de 1984 es uno de los meses de más luto por la muerte de ciudadanos dominicanos. Este acontecimiento fue una señal para el gobierno del PRD en el que los dominicanos aspiraban a una salida del mismo y pretendían buscar un procedimiento constitucional para deshacerse del gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco. La poblada de abril de 1984 nos deja como lección principal que la población dominicana siempre está dispuesta a protestar y manifestarse en contra de medidas que consideren injustas o que afecten su calidad de vida. El pueblo salió a las calles para mostrar su descontento en el aumento de precios y la falta de soluciones a los problemas económicos que enfrentaron. Los ciudadanos de 1984 también dejaron en claro que las protestas pacíficas pueden desembocar en situaciones violentas cuando los manifestantes son reprimidos por las fuerzas de seguridad y que es importante que los gobiernos tomen medidas para escuchar las demandas de la población y buscar soluciones justas y equitativas a los problemas que enfrentan. La poblada de abril de 1984 también mostró la importancia de la solidaridad entre la población de ver a un pueblo unido cooperando para enfrentar al gobierno con un mismo objetivo. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Líderes al minuto. Líderes al minuto.